Vamos a ver el proyecto de la gran final de los ciudadanos de Chocos esta es la máquina de poder de San Pueblo para ver el proyecto y la empresa que presenta la corporación a través de la industria y vamos a utilizar para desarrollar esta corporación política y de una junta y los l la l y su no mí y 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 no 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 y y sí 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 no sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, tres, dos, tres, 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 tres. que viene con el cual corresponde ahora vamos a ver que viene con el cual corresponde y ahí y ahí va y ahí va y ahí va ahí vamos vamos en esta segunda parte la segunda etapa de este encuentro ahora vamos partiendo a veces en el momento el partido está enfatado 1-1 ese es el momento ganando partido a veces viene el partido San Pedro el partido San Pedro buscando el gol del gane igual el disparo no consigue nada el marquero de manera efectiva deteniendo para defender el barco ahhh hay parro del barro de otro no no es una oportunidad clarísima es la segunda la segunda que va a tener un campanero con Sena y y el equipo de San Pedro y sí 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 y el 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 ¡Vamos! 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 y sí y 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